El holocausto en Alemania nazi sin duda es un hecho que se recuerda y se resienta hasta el día de hoy. Así que veamos este reportaje especial en el marco mundial de las víctimas del holocausto. El 27 de enero se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, una fecha que busca no solo rendir homenaje a los cientos de personas que murieron en los campos de concentración nazi, sino también tomar medidas para ayudar a los más jóvenes a crear resiliencia en cuanto a las ideologías de odio. La Asamblea General de la ONU decidió en 2005 declarar este día teniendo en cuenta que fue el 27 de enero de 1945 cuando las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Berkinau. 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos perecieron en el holocausto. Y este evento no solo afectó a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino también en otros muchos lugares del mundo donde muchas personas también perdieron la vida. 75 años después, los estados comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas aún vivos, conmemorar los hechos, cuidar de los lugares históricos para guardar la memoria y promover la educación, documentación y la investigación. Actualmente se han propagado en la sociedad otros tipos de discriminación más allá de aquellas promovidas por grupos neonazis o supremacistas blancos. Hoy el mundo tiene que lidiar con problemas como la escena jovial, la discriminación de género u orientación sexual. El antisemitismo fue el eje fundamental que desató el holocausto nazi. Se conoce como antisemitismo al rechazo hacia la comunidad judía y su discriminación social, económica y política. Aún hoy en día, previven ideales antisemitas, lo que ha llevado a muchos movimientos en pro de los derechos humanos y ONGs a ponerse manos a la obra para garantizar la igualdad de oportunidades para los judíos en varias áreas de trabajo y países del mundo. Para conmemorar este día, lo mejor es compartir frases de aceptación y tolerancia hacia aquellos que son diferentes. Todos los seres humanos padecemos los mismos miedos, soñamos cosas similares, buscamos ser felices de formas distintas, así que no rechacemos a nadie por su color de piel, creencias religiosas, nacionalidad, género o condición social. Comparte tus ideas sobre cómo evitar el nuevo holocausto a través de las redes sociales utilizando el hashtag Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto.